Música Jueves mantelada bodega en el centro de la ciudad de Cali donde se almacenaban confecciones ilegales más de 197 mil prendas de vestir fueron aprendidas por la DIAN estas y otras noticias en nuestro panorama judicial Música Tras otras labores de patrullaje lograron desmantelar una bodega ubicada en el centro de Cali que era utilizada para el almacenamiento de 197 mil unidades de confecciones de procedencia extranjera que ingresaron al país de manera ilegal la mercancía estaría evaluada en 200 millones de pesos de acuerdo a la tabla de precios DIAN Este importante resultado contra el comercio ilegal de confecciones fue desarrollado por las autoridades aduaneras luego de verificar la actividad comercial de una bodega constataron que era utilizada para el almacenamiento de prendas de vestir al solicitar a sus propietarios la documentación de las mercancías esto no lograron demostrar su legalidad de importación al territorio nacional Cabe resaltar que en lo ocurrido del año los operativos de control aduanero desplegados en la ciudad de Cali y municipios del centro y sur del departamento del Valle del Cauca han arrojado más de 67 millones de pesos en mercancía de contrabando aprendida La policía fiscal aduanera invita a la ciudadanía en general para que se incluya en la red de participación cívica denunciando oportunamente cualquier irregularidad o sospecha sobre la comercialización ilegal de mercancías La policía fiscal y aduanera intensifica sus operativos para controlar este tipo de mercancías ilegales En el aeropuerto internacional Alfonso Onilla Aragón fue detenido Álvaro Lozano quien según las autoridades pretendía salir del país con cocaína El aeropuerto internacional Alfonso Onilla Aragón